La concejala de Educación ha visitado el Colegio Lope de Vega para ver cómo ha quedado el Parque Infantil del Centro tras la instalación de las vallas protectoras de los muros. Esta actuación culmina una serie de actuaciones que el consistorio lleva cometiendo en el centro desde el pasado año. El resultado final de este Parque Infantil ha sido del agrado tanto del centro como del AMPA y del propio Ayuntamiento. En este en concreto, como bien han dicho, se instalaron sitios de sombras para el alumnado, se instalaron también camas de seguridad, se ha instalado el Parque Infantil, se arregló pistas deportivas. Entonces es verdad que es una gran inversión la que se hace desde el Ayuntamiento de Coim por todos los centros educativos. Pero siempre decimos lo mismo, que lo importante es que en estos centros estudian el futuro de nuestro pueblo, que estudian nuestros niños y nuestras niñas y si no nos volcamos en los centros educativos y le damos lo mejor que podamos entre todos, pues no sería lógico. Y bueno, sí, siempre destacamos la gran sintonía que existe entre los centros educativos y la institución, el Ayuntamiento de Coim, pues para llevar a cabo todos estos proyectos. La colaboración del AMPA para desarrollar proyectos de mejora para el bien de los escolares es fundamental, por lo que la Concejalía de Educación agradece la buena sintonía que existe, no solo con la AMPA de Lope de Vega, sino con todas las del municipio. Agradecer a la colaboración que ha tenido también el centro y el AMPA, porque ambas cosas las hemos hecho en conjunto. Yo creo que una buena forma de trabajar es de hacerlo cada uno aportando lo que puede y sabemos el esfuerzo tan grande que tienen que hacer en el centro y que tiene que hacer este AMPA y el centro, pues bueno, por ayudar en las medidas de lo posible. Y para nosotros, pues hay que acometer las cosas porque evidentemente, si no sabemos que no se realizan, que como no lo hagamos desde el Ayuntamiento, no estamos teniendo ayuda por otras instituciones, pues bueno, haciéndolo en conjunto yo creo que es mucho más fácil de llevarla a cabo. A lo largo del año se han ido acometiendo diferentes actuaciones de mejora en todos los centros. Con la terminación de este parque infantil, se concluye hasta el periodo estival los arreglos importantes en los centros educativos del municipio. Nos quedan cosillas pendientes, pues bueno, del día a día, de arreglos así más minoritarios, pero ya yo creo que hemos terminado con todos los centros educativos, yo creo que están en muy buen estado, ya hemos terminado de instalar todos los parques infantiles y ya nada, a esperar los periodos vacacionales y estivales, pues para acometer esas cosas que nos van demandando poco a poco.